Este es el siguiente truco, se llama Pop and Fresh. Para hacer este truco vas a lanzar el yo-yo, poner tu mano izquierda aquí, hacer el bottom mount y es como si hicieras el match five, pero en vez de seguir con las manos vas a aplicar los saltos. Ok, aquí vas a saltar y vas a cruzar tus manos, la izquierda pasa por abajo y la derecha por arriba cuando el yo-yo esté en el aire, ok? Y para desmontarlo lo mandas hacia adelante dos veces, sueltas esta cosita y ya queda para bañarte. Este truco es más fácil de aprender si sabes cómo saltar el yo-yo. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a saltar el yo-yo alto para que te dé tiempo de cruzar las dos manos, ok? O sea, lo saltas y cruzas, saltas y cruzas. O sea, ven, aquí estoy exagerando el movimiento para que vean que es más fácil si saltas el yo-yo más alto para que te dé tiempo de cruzar en lo que estás aprendiendo el truco. Y luego puedes hacerlo más cortito para que salga así. ¡Gracias!